Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 3 del volumen 21 o también conocido como el 10 del segundo año de Classroom of the League. El capítulo comienza el viernes después de las clases cuando Mi-chan pide hablar un momento a Kiyotaka acerca de la vez que dejó de ir a clases y alguien le dejaba comida constantemente, pues cree que investigando un poco puede descubrir quién era el que lo hacía, y si bien no podía hacerlo mediante la letra del papel que le dejaban con su número de habitación, pues estaba escrito artificialmente, sí podía hacerlo mediante las cosas compradas, así que fue a la tienda de conveniencia en la que se compraron y preguntó quién lo hizo, pero la persona que vendió esos elementos había sido transferida antes de que Mi-chan llegara a preguntar. Eso fue hace varios meses, pero recientemente la empleada de la tienda la reconoció y fue a decirle el nombre de la persona que estaba buscando, pues tuvo la oportunidad de encontrarse con el empleado transferido y recordando la pregunta de Mi-chan de tiempo atrás, investigó a quién se la había vendido, pero como esto tomó por sorpresa a la joven salió huyendo y no por poco tiempo, sino que durante 6 días no volvió a la tienda. Aún así quiere saber quién es, pues posiblemente sea alguien de su clase, ya que no tiene contactos en otras, aunque a Yonokouji le hace ver que esa no es la única opción. Pues por ejemplo, alguien que no sea cercano pero que esté interesado secretamente en ella, podría preocuparse y querer asegurarse de que esté bien. Así que si quieres preguntarle a Kiyotaka qué haría él en esa situación y que éste responda que vería quién es y luego elegiría si ir a agradecer o no a esa persona, nuestro prota se ofrece a acompañarla a la tienda a averiguar el nombre, si eso lo anima y arma de valor para no huir nuevamente. Por lo que llegan al lugar y esperan que esté vacío para hablar con la empleada que le daría el nombre. Aunque antes de que le diga quién es, tiene un pequeño malentendido creyendo que Mei y Kiyo son novios, algo que como la joven niega rotundamente hace sentir mal a nuestro prota, incluso si no siente nada por ella. Pero tras eso les cuenta que ella descubrió el nombre, pues del ex empleado solo tuvo una descripción, pero al ser alguien tan peculiar solo podía ser uno, Rokuzuke Kouenji, algo que sorprenda a nuestros protas. Pero como es Kouenji, Ayano Kouji piensa que estaría bien si Michan no le agradece, aunque no es algo que la chica quiera aceptar, pues piensa que todo lo que le dieron costó mucho dinero, por lo que le quiere agradecer a Kouenji comprándole algo. Así que el prota le menciona que estaría bien si es algo de un valor cercano a la mitad de lo gastado, para mostrar su buena intención, tras lo que por petición de la joven quedan en ir al día siguiente juntos a ver a nuestro rubio narcisista favorito para entregarle el regalo. Y aunque Mii-chan ni siquiera sabía el teléfono de Kouenji o quedó en reunirse con él, Ayano Kouji salvó la situación al recordar que los sábados a la mañana Kouenji suele estar en el gimnasio, así que van allí para encontrarlo y efectivamente se encontraba entrenando en el lugar. Así que ambos esperaron fuera del gimnasio a que Rokuzuke se retirara, y si bien no hablaron mucho, sí se mencionó el regalo que preparó Wang para Kouenji, siendo una toalla de cara y otra para las manos de muy alta calidad, demostrando que no pudo seguir el consejo de Kiyotaka ya que gastó muchos puntos privados. Pero dejando eso de lado, cuando finalmente vieron a su compañero, la chica lo llamó y le pidió que le dé un momento para hablar, aunque el rubio se negó y simplemente se alejó. Así que Ayano Kouji y su compañera deciden seguirlo, hasta que lo ven llegar a una cafetería donde Rokuzuke habla con Inoshima Midoriko, de tercer año clase B, por lo que luego de acercarse tras un momento, vuelven a tener la oportunidad de hablar con Kouenji, y como el asunto con el senpai terminó rápido, esta vez el rubio sí tenía algo de tiempo, por lo que Mii-chan le preguntó si era él quien le dejó la comida, y Kouenji declaró que sí lo era, pues considera que cuando alguien está en problemas, simplemente debes ayudarlo. Algo que a Kiyotaka le sonó por lo menos extraño, por lo que le cuestionó a qué se debía, y Rokuzuke respondió que si bien la hipocresía no le gusta, cuando siente que verdaderamente le hicieron un favor genuino, considera que debe devolverlo, y es por eso que ayudó a Mei, además de ser esa también la razón de que no acepta el regalo de la joven, ya que sus acciones no fueron hechas para recibir una compensación, así como lo que ella hizo en el pasado, un detalle sin importancia que no merece ser recordado según el rubio, y que efectivamente Wank no parece recordar. Por lo que tras decir eso, Kouenji estaba por retirarse, pero Yanokoji, curioso como es, decide retenerlo un momento más, para preguntar si acaso ayudaría a la clase si se sintiera en deuda con los demás, pero Rokuzuke le responde que eso no sería buena voluntad, sería solo hipocresía intentando ayudar para conseguir algo al final, pues en el contexto de esa academia siempre sería así. Algo que lleva a Kiyotaka a mencionar qué pasaría si Horikitan no lo protegiese, pero su compañero le corrige diciendo que siempre es el mismo quien se protege, por lo que esto hace que Yanokoji piense en Kouenji como un adorno inútil, que si él estuviera al mando, decidiría eliminar. Pero como si fuera capaz de leer la mente, Rokuzuke declara que si alguien piensa deshacerse de él, tendrá que estar preparado para ello. Aunque por supuesto, Yanokoji no es de los que se achican, y le cuestiona cómo es que afrontaría eso, pero tras unas palabras amenazantes más, Kouenji se retira y el capítulo termina. Un capítulo que en lo personal creo que fue muy entretenido, simple sí, pues solo tuvimos lo relacionado a Kouenji, pero entretenido igualmente, ya que la interacción de Meiju Wang con Kiyotaka me pareció muy divertida y bastante tierna, mientras que si bien es un adorno inútil, es bueno ir sabiendo más de Kouenji, su forma de pensar y sus conexiones. Además de que siempre disfruto una escena de Kiyotaka más directo y confiado. Pero ustedes, ¿qué piensan de este capítulo? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.